Hola chicos y chicas mi nombre es Shayna Montes y bienvenidos a mi canal en el día de hoy estaré haciendo otro vídeo de mi baller journal en este vídeo voy a estar haciendo el mes de enero estoy muy feliz porque vi que les gustó muchísimo mi vida anterior así que decidí hacer este vídeo también en mi instagram que se los voy a estar dejando por acá dejé una historia en donde quería que ustedes me dieran sus ideas con el color amarillo muchos comentaron dijeron que niños que banano que piña pero me fui a la final por abejas porque las abejas no son solamente abejas sino que también van conectados con la miel con el panal entonces creí que de pronto iba a poder tener más elementos con los que jugar entonces decidí hacer este mes con el tema de las abejitas usualmente no uso washi tapes en mis en mi waller journal pero en este mes quise como que añadirle washi tapes y cositas también imprimí algunas hojas con hexágonos o eso parece y también he visto que usan unas washi tapes que son blanco y negro como con una cuadrícula y como yo no las tengo lo que hice y lo que me parece una súper buena idea es imprimirla y luego ya uno la corta como si fuera la quita el agua chiste y una pega con pegamento y nadie se dar cuenta que no es washi tape o sea de lejitos ustedes van a creer que si es una washi tape entonces esto lo podemos hacer con diferentes tipos de washi tapes ya sea cuadrícula ya sea de rayitas ya sea de líneas curvas entonces me pareció algo muy cool que se los recomiendo hacer hace enfocarme en las abejas me quería enfocar más en los panales me encanta que sean hexágonos no tienen que ser justamente perfectos entonces no se tienen que poner a hacerlo con reglita yo quería acomodarle un efecto que no fuera así bien simétrico entonces no hice antes como que una guía ni nada si ustedes quieren hacer la guía sientas en libre de hacerlo pero lo que hice fue hacer como un mini panel en una esquina y otro mini panel en la otra esquina para hacer el título y ya luego con un lapicero negro lo puse y me encantó muchísimo el resultado año pasado en mi valor lo que hice fue poner siempre el mes abajo poner los días y poner los números siempre veo que las portadas solamente tienen como el nombre pero siento que es muy poquito o sea siento que necesita algo más entonces me gusta agregarle este como mini calendario no es bueno no es un calendario pero como el mes me gusta agregarle el mes para que se vea más bonito algo que se me olvidó decirles es que imprimí una página llena de hexágonos porque quería guiarme por la forma o sea en vez de hacer el dibujo con el lápiz y tener que borrarlo hice como esos hexágonos y como que cortaba la figura que quería y la ponía para ver qué tal me iba a quedar ya más adelante van a ver que lo voy a usar muchas veces y que es una buena idea realmente traté de no buscar ideas en pinteres ni en google ni ninguna de esas plataformas porque siento que cuando busco ideas como que no lo hago intencionalmente pero como que copio a veces las ideas entonces es algo que no me gusta quiero como que yo misma hacer mi propio estilo y que se vaya desenvolviendo con el paso de que con el paso del tiempo claramente entonces empecé muy insegura empecé sin saber qué era lo que estaba haciendo pero ya después como que las ideas vinieron solas en mi cabeza yo sé que obviamente esto no lo hace todo el mundo y pues ya después vi la página muy como muy solita entonces decidí hacerle panales como de abejitas en las esquinas y lo que hice fue usar el papel que imprimí con los hexágonos y lo corté así como en forma de washi tape y quedó súper lindo y solamente pues agregué otro color de washi tape dorada no tenía amarilla entonces elegí este dorado y creo que eso fue lo que más me gustó ese toque doradito que le da esta washi tape elegí una frase claramente para que no estuviera tan vacía la página izquierda la frase que elegí es fue muy bonita eso sí admito que si lo busqué puse en pinteres como frases que tengan que ver con abejas fue muy muy random pero me salió esta que es honey just be yourself que me encantó pues dice vi de vi de abejita en inglés pues por si ustedes no lo entienden y me gustó mucho la combinación de el anaranjado con el amarillo hice como que una palabra amarilla otra naranja y luego le agregue como un highlight bueno un highlight no sino que le agregue como un borde más oscuro y más claro dependiendo de qué color había usado primero y luego le puse un brillito pero la final como que se sentía un poquito vacío saben y como que le faltaba color negro entonces pensé que le puedo agregar negro si le hago un borde negro ya va a quedar como que muy negro no va a combinar casi con la puerta de enero entonces decidí hacer abejitas por ahí bola son súper fáciles de hacer no se tienen que ver así súper perfectas entonces solamente les hice como que este típico esas rayitas en secuencia como si estuvieran como si ya hubieran volado por ahí y luego hice que las dos encontrarán en los espacios que están vacíos y me gustó mucho el resultado me gustó muchísimo el efecto que le dio el panel en la parte de atrás en del mes de enero cuando puse enero no sé si se acuerdan obviamente se van a cortar pero me gustó tanto que decidí hacerlo con todos los títulos o subtítulos ya sea en la mitad o en una esquina aparte no usé regla porque así como los hexágonos que hice no son perfectos tampoco quería que la cuadrícula fuera perfecta me gusta ese efecto que le da como de como de líneas no no así súper rectas no sé me gusta ese efecto no me pregunten por qué porque ni siquiera yo lo sé pero me encantó y ya después en los números le quise poner como un hexagonito pero creí que iba a quedar como que demasiado entonces hice solamente como una sombrita para los números y lo intercalde con el color amarillo y naranja y me gustó mucho y al final en la parte que me sobró puse notas y todo que son como tareas que tengo para hacer que eso es muy importante a la hora de hacer un bolero no porque eso es lo que más nos interesa como que tener organizado ya sean los eventos notas o cosas importantes mejor dicho igual ustedes pueden cambiar esto pueden poner otras cosas pueden poner tareas pueden poner que sello citas ya sean médicas o citas en general no quería que este vídeo fuera tan largo le quería añadir un mood tracker o como que no sé si saben que son muy tracker pero es como para ver cómo nos sentimos día a día en este mes de enero entonces se supone que si nos sentimos muy mal ponemos un color como oscuro usualmente es así y si nos sentimos bien ponemos un color ya más alegre más vivo yo quería hacer uno de estos tenía una idea súper cool para hacerlo pero el vídeo iba a quedar muy largo entonces decidí no hacerlo pero puede que haga unas historias mostrándoles cómo lo hago lo voy a hacer como fuera de cámara si les mostraré el resultado en instagram para así que si quieren seguirme ya para verlo entonces solamente iba a hacer la vista mensual la portada y la vista semanal que es como lo más importante en mi opinión de un boulder journal ya lo demás son cosas que añadimos dependiendo de nuestros gustos y para esto tenía una idea en mi cabeza o sea la tenía desde el principio pero no sabía cómo desarrollarla que era de hacer como una hoja que fuera un panal o sea que fuera como cortar la hoja en forma de panal entonces pensé que este era el momento adecuado para hacerlo lo que hice fue solamente usar lo que les dije que imprimí y corté como la figura que yo quería que tuviera mi hoja panal y luego empecé a hacer los hexágonos así no sé no sé por qué le puse la verdad como que una parte más naranjita pensé que se iba a ver bonito no lo quise delinear todo porque no sé sentía que se iba a ver muy raro entonces ya después de hacerlo me arrepentí y pensé en que lo hubiera hecho solamente como en el borde entonces hice esto en en el otro lado y me pareció que quedó muy cool igual me encantó el resultado no sabía qué poner realmente en esta parte pero entonces me fui por la vieja confiable que es el to do list semanal eso también es muy importante y en el otro lado le puse eventos no tengo eventos pero es una buena idea de rellenar espacios me entienden y ya luego en la vista semanal normalmente ponemos como lunes martes miércoles jueves viernes y fines de semana o sábado y domingo en este caso el mes empezaba por miércoles y entonces lo que hice fue empezar desde miércoles y hacerlo un poquito más grande entonces normalmente tendría que ser cuatro días tres en un lado tres en el otro y en la parte de abajo algo más en este caso hice tres en un lado dos en un lado y en la parte de abajo algo que añadir entonces si lo quieren hacer así pero ya la semana completa lo único que teníamos que hacer tendríamos que hacer sería poner más pequeños las cosas como el título miércoles jueves y viernes un poquito más pequeños igual también quise tuve esta idea ya después de empezar con el primer día de hacerle el cosito de las abejitas hubiera sido muy cool que lo hubiera empezado desde la parte de arriba pero pues no lo había pensado entonces igual me pareció muy bonito como quedó como las separaciones en vez de hacer una línea y ya lo que hice fue usar las linecitas del caminito de la abejita y al final como poner la abejita me pareció muy curioso no sé me pareció súper lindo ya en el otro lado si lo hice igual también agregué mi washi tape que creo que esto le da un toque muy bonito a los panales igual si ustedes no tienen washi tape ya les dije cómo hacerlo me pareció genial esta idea no la vi en ninguna parte se los juro pero no sé si alguien más lo hagan pero igual está muy cool se los recomiendo hacerlo y pues eso fue todo lo que le hice a mi boulder journal ya en las notas no quería hacer más el pan al citó este de abejas sino que hice solamente un hexágono y en la mitad puse notas igual me quedó muy muy bonito y pues así quedó el mes de enero me gustó mucho esta temática me encantó el resultado me gustaría añadirle más trackers y pues esto ya se los voy a poner en mi instagram como lo mencioné anteriormente espero que a ustedes les guste mucho 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 esta idea que les estoy dando si ustedes utilizan alguno de estos los copian no importa solamente les pido que me etiqueten o me lo manden por privado porque en serio me dan muchas ganas de ver sus creaciones para mí es muy importante saber que ustedes están inspirando en las cosas que yo creo y pues sin nada más que decir amigos nos vemos en el próximo vídeo si tienen alguna duda de los materiales o cosas que usen este vídeo déjenlo aquí abajito que como siempre les voy a estar respondiendo y sin nada más que decir chao un saludo con un saludo te lo que les da vi me 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 Gracias.